Música Vamos, vamos, como llego en Ley, el mensaje del grupo... Si, tengo pulgas en tuques, no me puedo sentar. Igual me voy a intentar, me puse la silla para ver si me puedo llegar a sentarme. ¿O qué le paso a la...? Bueno, vamos. La vomita no toques. Me dijeron que están filmando y va a quedar listo. Se puso acá. Bueno, acá. ¿Quién sabe el niño? Hoy hablamos de eso. Elul. Elul, muy bien. Ah, sí, qué sé yo. ¿Sabés lo que es Elul? El último. El último. El último, sí, pero ¿sabés qué es Elul? El mes de mi cumpleaños. El mes de tu cumpleaños. El mes de mi cumpleaños. Yo también. Yo les dijimos que teníamos el mismo día. Sí. Ya lo dijimos. La primera clase. ¿Hacemos ponentes juntos? O ponen comida. Yo como en el cumpleaños. Bueno. Juli, ¿estás? Ahora vinimos ahora. Juli volvió. Juli returns. Elul, ¿qué es? Barney. Sí, ya la ves. Me lo olvide. El mes de la teyuda. Aparte, bueno, pero cada letra significa. ¿Sabés qué? Muy bien. ¿Vas a sacar cinturas? Sí, pero no me acuerdo lo que era cada letra. Hay cinco versículos que se insinúan en esta palabra. Cada letra es una inicial. Ah, ¿sí? Sí, ya me lo dijo la doctora acá. ¿Alguien sabe? Yo no soy doctora. Cada letra. Cada letra. Licenciada. Cada letra. Cada letra. Cada letra. Cada letra. Me siguen mostrando la cabeza afuera. Sentate con la gente. Sentate con los pibes. Ponete acá. Veníte con nosotros. A ti. Abrazate. Si siempre te escupo. Ema está ahí para controlar. Si me paso. Yo soy como un sobrinito para Ema. Bueno. Elul. Como dijo acá. Barbie. En nombre de la maestra Carolina Huck. Licenciada. Medio ambiente. ¿No? Gracias. Bien. Lo hicimos de ser ese junto con Carlos. Dijo. Reconocen. Le quedamos. Volvito. ¿No? ¿O no? Era un faraón. No. Siempre así. Siempre fue. Bueno. En realidad. Elul. Son iniciales. De palabras. ¿Sí? Iniciales. Pero corresponden a cinco versículos. Nosotros vamos a contar nada más en uno solo. ¿Qué es el famoso? A ni. Le do di. Le do di. Mi. Le. Dodi. Li. Le. Dodi. ¿Ani? ¿Qué es? No. A ni es yo. Le do di. Estoy para mí. Para. Mi. Querido. Se mezcló cursiva con prensa. Ule do di. Y. Mi querido. Para mí. Para mí. ¿Sí? Tan. Vamos a decir. A grandes rasgos. Que el mes de luz significa esto. ¿Qué significa eso? No. Descargo con vos. Para mí. Alcanzame. ¿Qué quiere decir? Yo para mi querido. Barbie. Te quiero escuchar a vos, eh. Ah, bueno. Como que yo soy para ayer y ayer. ¿Qué pensás? ¿Eh? Como que yo soy para ayer y ayer para mí. Alcanzame. Bueno. Dale. Yo para ayer y ayer para mí. ¿Si? Yo para ayer y ayer para mí. ¿Si? Yo para ayer y ayer para mí. Ayem, Ayem para mí. ¿Esto qué quiere decir? Ayem tiene Whatsapp, nos hablamos con Ayem. Eso lo podemos hacer durante el año, ¿no? ¿Qué tiene que decir Ayem? Reino los tiempos. ¿Eh? ¿Tú? Reino los tiempos. ¿Tiene una estrella de la estrella? Muy bien. ¿Y qué es? Sí. ¿Qué es Anile Todi? Vamos a darnos dos partes. Esto es... Qué malo. Como estamos en un Jiu de Hasidu, vamos a tratar de enseñar palabras clave académicas. Esto es lo que se llama un... Voy a ponerlo en el cursivo para poner más fácil, perdón para los que no saben. Es un Itarauta... ¿Beletata? Sí, eletata. Eletata quiere decir, es un despertar de abajo. De... abajo. Bedondili es un Itarauta de Leila. De Leila. Esto es en arameo, ¿eh? No es en hebreo. Dudas. Quiere decir, es un despertar de arriba. Y si se llama despertar, ¿qué asumimos? Que estamos dormidos. ¿No? Ahora me pongo un poco grosero, perdón. Si nos tienen que despertar porque estamos dormidos. Quiere decir, claramente, que desde que empezó el Año Nuevo, hace casi once meses, todo esto nos importa un huevo. ¿No? Claro, uno no se levanta a la mañana. Dice, antes de decir... Antes de decir todo eso, quizás lo primero que pensaste fue que tenés un examen. Que tenés que reunir al final. Que tenés que comer. Yo pienso que tenés que ir al baño. Perdón, barrilas, groserías. No, no. Claro, yo soy muy compañera de Rume. No, por eso. Ustedes no me conocen. Yo soy pirocero. No puedo manejarlo. No puedo manejarlo. Es muy grosero. Cuidado que quise decir lo mejor posible para no pasarme de arroja. Quiere decir que nos importaba un bledo. Porque si el alterreve, o en realidad la mismísima Toide, muchísimo antes, miles de años antes de que el alterreve lo diga, asume que estamos dormidos, es porque los once meses previos estuvimos dormidos. Y si el bebé Lula despertarnos, básicamente, es más, tenemos dos fenómenos de despertar. Tenemos un despertar por parte de mí, y tenemos un despertar por parte de ayer. Ahora, ¿cómo te despertás, Oro? Estoy doctora. Bueno, está bien. Abriendo los ojos. Ya me resolviste el problema. No quiero que me resuelva estudiar el problema. Te das razón. Te das razón. Obvio, sí, te das razón. Como siempre, la respuesta es la ley de los mixes. Pero lo interesante es que Asiud, si no que es Milena, me lo... ¿Cómo se dice? Me lo tenés abajo. Como la acumulación de... Lo interesante es que Asiud es la respuesta a la pregunta. ¿Cómo te despertás solo? ¿Te despertás solo? ¿Viste que hay gente que tiene incapacidad de irse a la noche, y si, que estoy por la tarde, y se levantan solo sin despertador? Bueno, haces algunos. Yo si no tengo un despertador que me pasó 400 millones de veces, me quedo dormido y le doy. ¿O no? Te das un despertador. Pero el despertador es algo auxiliar. Algo por fuera de vos. Una furia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a ir despierto yo solo? ¿Saben una cosa? Este mes, tiene un despertador. Que no somos nosotros. Mira que hay algo muy interesante. Que esto, nos lo cuenta Asiud. Porque claramente, en las cuatro dimensiones previas más superficiales, no nos lo contaron. Es que, en el mes de Lul, se llama que hay una proyección de los trece atributos de Misericordia. ¿Saben cuáles son los trece atributos de Misericordia? ¿Quién más? Yo sé que son, pero no lo sé a los trece que es cada uno, pero... No cuáles son. ¿Cuáles son? No importa. Son los que decimos en Cajanum. Ayem, Ayem, Yerra Humer, Jamón, Japán, todo. ¿En qué momento de la Torá, en qué momento de contexto, digamos, histórico, entre comillas, aparecieron los trece atributos? ¿Dalino? ¿Afri? ¿Sheila? ¿No? ¿No tienen ni idea? ¿Aposta? 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 ¿No te acordás? ¿Quién dijo? El Recerro. ¡El Recerro! ¡Pilabular! ¿Qué fue el Recerro? ¿Qué somos el pueblo de Israel? Somos la novia, ¿no? En el Jirashirim, Cantar de los Cantares, ubica en la poesía del Rey Salomón, del terreno fanático. Este libro, así de gordito, el 40% del libro es explicaciones sobre el Cantar de los Cantares. Jirashirim. Javad, somos fanáticos de Jirashirim. Somos fanáticos, ¿eh? Explicaciones interminables de Jirashirim. No lo decimos, pero somos fanáticos igual. El Rey Salomón y Hasidut nos ilumina con los versículos que dice que el pueblo de Israel somos la novia y el Yem es el novio. ¿No? ¿Y qué hizo la novia con el becerro de oro? Me metieron cuernos. Así. Tomá. ¡Pum! ¿No? ¿No fue así? Nos entregó a Tola. Nos dio el mandamiento. ¿Sí? Con todo el show. ¿No? Que Hasidut, ¿qué dices sobre ese show? Que fue una jupá. Estábamos todas abajo. Estábamos todas... No hablamos en lenguaje género. Para la Tola somos todas minas. Estábamos todas... No, todes no. Todas. Estaban los todes y los diputados. No, estábamos todas... Todas con A. A. No roba. A. Abajo de la jupá vino el novio hermoso. Con colo, tubraquín, con voces y con estrepitos. ¿No? Estrepitosos truenos y tronares y relámpagos. Y yo qué sé. Y como decía Rayo Centellas, el capitanese de Tintín. Ahí se río. Nadie conoce. ¿Conocés Tintín? Muy bien. Con todo el show, la jupá fue hermosa. Bailamos, danzamos. Y treinta días después... No. ¿Cuánto fue? ¿Trenta días después? Cuarenta días después. Cuarenta días después... Cuarenta días después... Pasó un chico muy lindo por ahí, que se llama el Satán. Que nos sedujo, nos hizo pensar que ya habían pasado los cuarenta días. Y que en realidad no habían pasado. Entonces dijimos... ¡Ah! Voy a llorar y no se murió. Listo. Vamos a adorar a otro dios. Porque necesitamos un dios. Porque sin dios, el ser humano, si no relía con algo, si no se vuelve religioso, es como que no vive. Entonces al hadas, le metimos los cuernos. Nos enamoramos de Satán y nos acostamos con él. ¿Sí? ¿Y qué pasó? A los pocos minutos... ¿No? ¿Qué dice la historia? A los pocos minutos, Boyer Rabinu bajó. ¿Y qué hizo Boyer Rabinu? Dió el becerro. ¿Y qué hizo? ¡Pam! Como en la película. ¿No? Como en la película. ¿Y sabes lo que le dijo a Yema Monge? Y Yerkoi Jaja se silbarta esta lujo. ¿Traducción? ¡Qué bueno que las rompiste! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que las rompiste! ¡Qué bueno, periodo de Juli! ¡Qué bueno que las rompiste! Dice Yema. Ayer lo felicita a Monge que rompió la toile. ¡Muy bien! En el interi... ¿Cómo te tomas el atrevimiento de hacer eso? ¡Muy bien! ¿Cómo te tomas el atrevimiento de hacer eso? ¡Muy buena pregunta! O sea, como que... No sé, por el act yamanico que tipo... O sea... Esa es una buena pregunta. Y quiero ver las reflexiones y me digas la respuesta si no se llegan. Es la respuesta ya de pensar en mí. Muy bien. Muy bien. Esa es una buena pregunta. Esa pregunta es más que hizo el Reve. Así que tenés... ¡Epa! ¡Bien! Habla que el hombre, 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 el hombre... Sos una excelente dieta, el hombre. Bueno. Sigamos. Entonces, pasa esto. ¿Y ayer qué le dice a Monge? Bueno, vamos a hacer un pueblo nuevo con vos. Vamos a borrar a todos estos giles. Todas estas giles traidoras, mentirosas, engañadoras. Que se dejan seducir por superficialismos. Que se acuestan con otros. Y... Hacemos un pueblo nuevo con vos. ¿Y qué le dice, Monge? No. Le dice dos cosas. La primera cosa, Mille. Los tres de tributos. Bueno. Después le dice dos de tributos. Pero antes... No. Le dice... Muy bien. Si vas a borrar este pueblo, borrame a mí de tu toile. De hecho, lo hizo. ¿En qué pera ya? No, no. Sí, sabes. Hay una que la... Hay una que la... ¿En qué pera ya no aparece en ningún momento el nombre de Monge? Hay una, pero no. Hace poco, ¿no? Último Minder del Reve. ¿Hace poco, por eso? Hace poco. Muy bien. Ah, bueno. Espectacular. Espectacular. La presente está bien. No aparece en Monge. No aparece el nombre. Aparece. No aparece el nombre. No importa. No aparece el nombre. Pues la segunda cosa que hace Monge es invocar los trece atributos de misericordia. ¿Y saben qué pasó? Ayer nos perdonó. ¿No? Miren cómo se llama la peliculita de Dina y se dice que siempre venía lindo. Pero ayer nos perdonó. Y cuarenta días más tarde, en Yom Kippur, nos entrega la segunda tarde. Muy bien. O sea que los trece atributos de misericordia, ustedes háganse la idea de esta. Yo estoy siendo verborrágico y grotesco de gruto, pero a propósito, para que ustedes entiendan lo terrible y lo increíble que son los trece atributos de misericordia. O sea, vos te casaste con un chabón. Con el amor de tu vida. Te casaste. Estuviste abajo de la jupá con él. Te casaste. Te casaste, quiere decir que te entregaste todo tu ser. Entonces, él hizo lo mismo con vos. Se entregó absolutamente. Cuarenta días después, te acostaste con otro. No es que, tipo, bueno, ¿no sabés que en el mundo existe el concepto swingers? Existe el concepto, ¿entendés? Bueno, yo que sé, te aburriste después de tres o cuatro años. Te lo dicen, la gente del mundo te lo dice así y los pacientes en el hospital te lo dicen así. En Gineco hay toda una sección que se llama sexología o enfermedad de transmisión sexual. ¿Sabés las cosas que se enteran las parejas? Me aparece un tipo con sífilis y dice, ¿cómo tenés sífilis? ¿Dónde la pescaste? Ahí te torneó en el colectivo. Tu pareja me tonta. Escuchame. Es re normal. Posta, es re normal. Y te lo cuentan, a veces te lo cuentan con una facilidad y simpleza que te asusta. Bueno, la cosa es que cuarenta días después, nosotros, las minitas, la novia de la Jem, nos acostamos con un chabón que no es nuestro marido. ¿Cómo te lo tomás si sos la Jem? En la vida normal, te engañan de esa forma. Casados. Imaginaos de toda una vida juntos. De construcción eterna con tu marido, con hijos, con demás. Vos sos el marido de esta mujer y tu mujer va cuarenta días después y se cuenta con otra. No te casás de vuelta. ¡Hay chance! Me demostraste, tipo, lo peor de vos. Sos mediocre. Y sin embargo a Jem, ¿qué hizo? Nos comprometió de vuelta porque nos dio la segunda Ketubá. A Yom Kippur, nos dio las segundas tablas, es la nueva Ketubá, pero a expensas de qué? De que Moise invocó los trece atributos de misericordia. ¿Entienden el estrato espiritual impresionante e increíble que tiene invocar los trece atributos de misericordia por parte del líder de la generación? Muy bien. ¿Saben en qué momento del año se manifiesta en forma revelada estos tres atributos de misericordia? ¿Cómo? Bueno, sí, está bien. Esa es la respuesta final. Pero antes. ¡Vamos a antes! Voy a pegarle a eso. Vas a ver, vas a ver. ¿Qué dijiste? Yom Kippur. Yom Kippur. ¿Qué más? Yom Kippur. Yom Kippur. ¿Sukot? Muy bien. ¿Qué más? Pesa, Jabot. Todas las festividades. ¿Sí? Casi justo se enseña la Kabbalah. Ya nos dice, declara, que en todas las... Yom Kippur. En todos los días festivos. Pesa, Jabot, Sukkot, Yom Kippur. ¡Pah! Todo, 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 todo. Se revelan los trece atributos de misericordia. ¡Pah! Terrible. Increíble. ¿Y sabes cuándo vas? Todos los Jabatones del año. Cada Jabat... Muy bien. Cada Jabat tenés una revelación de los trece atributos de misericordia. ¿Sí? Acá hay Maríco Chubati. Escombió un poquito cada una. Déjeme. ¿Sí? Cada Jabat tenés una revelación de los trece... Carla, gracias. Tres... Una revelación de los trece atributos de misericordia. Por eso... Por eso... Por eso... Cuando sos bojercito de Jabat... Yo fui bojercito de Jabat... Mi... Dieciocho, diecinueve años... Ibarajíes... Tiki, 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 tiki... Nuestro Mashpía... Mashpía, maestro, sensei, como le quieran decir... Se vendaba con nosotros... Y cuando nosotros nos íbamos a dormir la siesta en Jabat... Nos gritaba... Ustedes son unos imbéciles... Estudian Hasidutis y se van a dormir la siesta en Jabat... No entienden nada... Pedazo de... ¿Qué? ¿No? ¿Eh? No... ¿Entienden lo que estoy diciendo del concepto? O sea... Se está revelando la divinidad misma... O sea... Para que... Tu marido te perdone por semejante cometido... Tiene que revelar la relación esencial que tiene con vos... Y eso es... Los tres atributos de misericordia... Y en Jabat... No te puedes ir a dormir la siesta... ¿Ves lo que quiero decir? O sea... Entiendas el concepto... Puedes siquiera lo que quieras... Pero yo estoy diciendo... Digamos... ¿No? Ahora... Como dijo... Acá... Nuestra amiga... Orgina de Tucumán... La nutricionista... Maya Dajan... ¿Está? ¿Dan? 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 Maya dijo... En todos los días de Elul... Se revelan los tres atributos de misericordia... ¿Si? ¿Cuál es la pregunta que tengo contra la que vos dijiste? Vos dijiste... En Selicot... En Elul se dice en Selicot... Pregunta contra vos... ¿Cuál sería la pregunta que tengo contra vos? ¿Sefaradín Askenasí? ¿Sefaradín Askenasí? No... Seguro que estamos hablando... ¿Ya estamos diciendo que es todos los días de...? ¿Del año? No, no, no... En Elul... Se revelan los tres atributos de misericordia... La costumbre... Para los que no saben... Seguro saben... Entonces no importa... Los sefaradín dicen Selicot todos los días... ¿Si? Y los Askenasí decimos Selicot... Los últimos días... La última semana anterior... Básicamente... Más o menos... ¿Qué es Selicot? Selicot dice... Disculpas... Te pedí perdón... Te pedí perdón a Yem... Es más... El primer reglón dice... Lejó a vayats doko... Belón u vayas aponi... Lejó a vayats doko... Con vos a Yem... Sea la justicia... Justicia... Y para nosotros es la vergüenza... Así te parás en Selicot a hablar con a Yem... ¿No? 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 Según lo que venimos hablando... Que se revela cada día de este mes... ¿Se dan cuenta del choque... La contradicción? ¿Cómo? Es una revelación que se revela... Los días festivos del año... Fiesta... Baile... Bailás... Comés... Tenés deleite espiritual... En Pesach... No decís Selicot... Estás en la mesa del cedro de Pesach... Con tu familia... Con tus amigos... Haciendo faberim... Y disfrutando de la liberación de Mitraim... En Shavuot... Estás sentado con tu familia... Con tus amigos... Disfrutando... De la entrega de la toire... En Suscot... Estás sentado con... Todo... Todo... Alegría inmensa... Shabbat... Puro Tainu... Hay una mitzvah... La mitzvah más grande de Shabbat... ¿Qué es? Deleitarse en Shabbat... Tener Taganu... Por eso comemos y tomamos el Shabbat... Hay una mitzvah de comer y tomar el Shabbat... Otro día de semana... No... Pero Shabbat particularmente... Hay que deleitarse... ¿Cómo decimos? ¿Cómo le...? ¿Qué es pedirle disculpas a Yen? Bueno... Es más... Ni siquiera tendríamos que decir Taganu... Es más... Según lo que estábamos hablando... Cada día de Elul... Como podéis sacar al terreno de este minor... Recomendable para el que pueda estudiarlo que lo estudie... Todos los días de Elul... Tendrían que ser días festivos... Tendrían que serlo... ¿No? Si... Muy bien... ¿Saben cuáles son los tres atributos de misericordia en esta ocasión? Esto... El mi querido para mí... El mi querido para mí... Tiene... Doble acepción... La acepción... Convencional... Religiosa normal... Es que... Alude... A la proyección de la divinidad... Que está... En las altas fiestas... En Rosh Hashanah... Y en Yom Kippur... ¿Y qué es Rosh Hashanah en Yom Kippur? Dicho... A grandes rasgos... ¿Qué? ¿La revelación? ¿Del reinado de ayer? ¿No? ¿Quieres ser una corona... Porque si era un cuerno... Es la revelación del reinado de ayer? Bueno... Rosh Hashanah en Yom Kippur... Es la revelación del reinado de ayer... Nosotros... ¿Por qué tocamos el Shofar? ¿Para proyectar... La voluntad de ayer... De volver a reinar en el universo? ¿No? Bueno... Muy bien... Ahora... La cuestión es... Que eso es Rosh Hashanah en Yom Kippur... Pero sin embargo... Bedodili... Todo esto que estamos hablando... Los tres atributos de misericordia... De despertar... La revelación... Del reinado de ayer... Del universo... Es parte... Del... Versículo... Que describe... A la palabra Elul... O sea que eso también pasa en Elul... ¿No? Bueno... Primera parte de Shof... Terminamos a segunda y última y final... Listo... Gracias... La energía... Bien... Era la parte que... Tenía que poner fusilidad a propósito... Bueno... Ahora viene la parte que... Quiero que se concentren... Les ponemos un toque más serios... De academistas y medio técnicos... ¿Conocen el famoso ejemplo de Elul? El rey sale al campo... Espectacular... Pero se lo voy a leer literal de la fuente... La fuente... No dice... Sale al campo... Vamos a leer... Vamos a... Yo le voy a decir literal del ejemplo... No se lo voy a leer... Pero está escrito acá... Este es el... El libro fuente del ejemplo... Es el... Likutei Torah... Del Alta Rebe... ¿Si? El primer maimer de Elul... De todos los maimer... De todos los tiempos... Es este... Y acá dice esto... El ejemplo dice así... Antes de que el rey... Venga a la ciudad... Dice... Venga... Antes de que venga a la ciudad... Sale la gente de la ciudad... A recibirlo al rey... Su rostro al campo... O sea que el rey... No sale al campo... Si se van a mezclar... Y la gente va al campo... ¿Estás? ¿No? ¿Estás cerca? No importa... No importa... No me voy a meter ahí porque... Nos vamos a desviar... Pero es una pregunta... Lo que vos estás diciendo... En realidad es una pregunta... No es una respuesta... Porque no sabemos de dónde viene... Nunca lo dice... En el ejemplo... ¿Entendiste? Y eso fue para vos... No importa... Antes de que venga a la ciudad... La gente de la ciudad... Sale al campo... A recibir al rey... ¿Si? Y cuando vamos a recibir al rey... ¿Qué pasa? El rey... Perdón... No... Sale la gente de la ciudad... A recibir al rey al campo... Y a partir de ese momento... Todo aquel... Que quiera ir a recibir al rey... Tiene permiso de hacerlo... Y todo aquel... Que salga a recibir al rey... El rey... Lo va a recibir... Con... Sabar Panimiafot... Con semblante lindo... Y... Con semblante sonriente... ¿Si? ¿Conocieron ese ejemplo? ¿Carlita la conocía? Carlita de Miramar... Encanta que venga de Miramar... Siempre lo voy a decir... Ya estoy del capitán... Capitán no sé bien... Pero... Es de Miramar también... ¿Escuchás? Te recibe... Con semblante lindo... Y con sonrisas... No con galletitas... Con sonrisas de verdad... Y después... De que pasa... Toda esa recepción... Tan hermosa... Afable... Y... Amena... El rey... Camina hacia la ciudad... Y toda la gente... De donde sea que vino... De donde sea que vino... Lo siguen... Hasta que entra al palacio... Y cuando entra al palacio... Ahí ya nadie lo puede ver... A excepción... De determinadas personas... Y ejide y su culo... Quiere decir... Gente auguriosa... Gente con estirpe... Ah... Si... Esa gente... ¿Está? Bueno... Ese es el ejemplo famoso de Elul... ¿Me siguieron? Bien... ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Ese ejemplo de Elul... Bien... ¿Viene a graficar lo que estábamos hablando recién? Sí... De donde Lee... Que ellos se acercan... Y los antiguos... Bien... Bien... De ahí está más cerca... Bien... Y... Y es más fácil acercarme también... Me despierta porque está ahí... Bien... Muy bien... ¿Y cómo sigue la historia? Que si me acerco a él... Después puedo ser parte de los ministros... Bueno... Eventualmente... Podrías... Ser de los ejide y su culo... De los... La gente esta auguriosa... Bueno... Muy sencillo... Es el ejemplificado del ejemplo... ¿No? Bueno... Yo quiero decir literal lo que dice... Que es lo que dijo Mille... Pero... En las palabras exactas... Para mostrarles... Que piensen en el concepto... Muy interesante... Nada... Decir directamente el castellano... Pero... Posta... El que quieras... Después mirarlo en Ibrity... Verificar lo que estoy diciendo... Puede hacerlo... En serio... Mille así... Esto es como... Entre comillas... Cuando iluminan el rostro... De la persona... En el punto de inflexión... De sí mismo... En su núcleo espiritual... La mismísima luz... Infinita... Bendita sea de ayer... El infinito mismo... Ilumina... En el núcleo... De tu ser... Por eso es que los Yehudim... Entonces... ¿Cómo puede ser que...? O sea... ¿Entendés? O sea... Vos que sos un ser tosco... Burdo... Limitado... Puedas contener a tanto infinito... La respuesta es... Porque sos un Yehudí... Que es un Yehudí... Un Israel... Y... Y... Sar... Y... Sar... Y... Sar... Y... ¿Qué es? Sar... Sir... Señor... ¿Sí? Señor... Tengo... Lord... Y... 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 Tenemos... Nosotros... Somos infinitos... Y podemos contener... Al infinito... ¿Y qué es la Yehud? ¿La Yehud? No... La Yehud... La Yehud... Como dice Raji... En un versículo... En Ío... Nos enseña... Que la Yehuda... El principio de la palabra... Hace... Que... El efecto de la palabra... Sea constante... Tu... Capacidad... De retener a ese infinito... En lo más profundo de tu ser... Es... Infranqueable... Es... Ininterrumpible... Por eso... Somos infinitos... Y en el momento... Que salís a buscar al Rey... Se activa... Ese punto... Esperá... Esperá... Te voy a ver acá... Eso quiere decir... Que en cada Yehudí... Hay una chispa de divinidad... Mamash... Que lo vitaliza... Que es su alma divina... Que lo arrastra naturalmente... Hacia la luz... De luces... La fuente de la vida... A entregarse absolutamente... Por ayer... Y eso está por encima... De cualquier tipo de sabiduría... O conocimiento... O sea... Si vos querés entender esto... Lo embarrás... ¿Por qué? Porque... La Tnue... ¿Cómo se dice la Tnua? El movimiento... El movimiento... ¿Me entienden? El movimiento... El fenómeno... De entregarte absolutamente... Por ayer... Porque si te activa... Este punto álgido... Este núcleo... Este infinito mismo... Que tenés adentro... ¿Entendés? Es como... Es como... ¿Vieron? Yo les dije a ustedes... El ejemplo de Netán y Tokev... Se los dije, ¿no? ¿Vieron? Sí se los dije... Se me ha pasado... Se me ha pasado... Los iud... Bueno... Nada... Justo es un ejemplo... Los iudines de la Inquisición... Pero tenés... Cualquier tipo que haya entregado su vida por Allem... En la Shoah... En la Shmai Shroel... Y se metían en el horno... En la Shmai Shroel... En la Shmai Shroel... Son cosas que no se comprenden... Y encima eran... Muchos de esos eran gente... Que no es que cumplían Torai Mitsuboto... Tenían algún conocimiento de Toire... En realidad... En realidad... Los más... Eran los que no tenían conocimiento... Porque la conexión esencial... Ese infinito mismo... Que nos compone... Que nos constituye... Es incomprensible... En el momento que lo quieras entender... La embarrás... Perdés... Si se acuerdan del Shiro la semana pasada... En el momento que lo quieras entender... Caes en la trampa de ser una chica linda... O una chica con estirpe... Por eso somos... Por eso yo les conté... La virtud de ser una chica fea... De la Mishne... De la Braise... El feo es el que se despoja... De esos atributos... Que nos conectan con el superficialismo del judaísmo... Estamos hablando de esencia... Y dice... Porque a través de la sabiduría... Y el conocimiento... Que quieras implicar... Estarías... Mancillando esta conexión... Y por eso es que nosotros nos llamamos... En un versículo antoiré... Hijos son ustedes de Ayem Suelo y Kim... Porque como dice la Guimara... Sobre este versículo... El hijo es la rodilla del padre... ¿Qué quiere decir? La Guimara como trae este... Este... Comentario... El hijo es la rodilla del padre... Estoy diciendo algo obvio... Acá... Bueno... En sus hijos... Entiende lo que estoy diciendo... O sea... Un hijo... Es una extensión de tu cuerpo... O sea... Lo que te pasa a tu hijo... Te pasa a vos... O sea... No podés hacer... No podés desarraigarte de eso... ¿Se entiende? Pero... ¿En qué contexto trae la Guimara? La Guimara... La Guimara... Lo trae en este contexto... Dice que... La Guimara... Perdón... La Guimara... Yo veo en mi rosito... La Guimara dice... Que si... Vos sos el hijo... Vos sos... Hijo... Y tenés tu casa... Y tu papá... Es un chorro... Que entra a robarte... Por un boquete... A la oscuridad... ¿Sí? Tenés prohibido defenderte... No... No se metan... En los detalles del caso... Porque es interminable... Es un concepto de daños... Pero... ¿Por qué? Porque tu papá... Nunca te va a hacer daño... Es imposible que un padre... O sea... Normal... ¿No? Sin ningún tipo de patología... Un papá... Nunca te va a hacer daño... Es imposible que te haga daño... No puede... Porque estaría dañando a sí mismo... O sea... Vos... Así como es inentendible eso... Es tan inentendible... Nuestra relación con él... Con Hashem... Y como termina... Y dice... Y eso es lo que significa... La famosa expresión... Ante la voluntad de Hashem... Para que iluminen la persona... Al nivel más profundo de la voluntad de Hashem... Para anular todas sus voluntades... Y que no tenga ningún tipo de voluntad... O de deseo foráneo... Nunca más... Ahí termina la segunda parte del Shibu... La pregunta que yo tengo para ustedes es... ¿Me pueden explicar... Cómo se hace esto? ¿Ustedes entendieron? O sea... Es lindo... En las palabras es lindo... O sea... No sé... Ponele que... Ponele que... No sé cómo decirte... Es una película linda... Es como... Te querés casar con un chabón... Que es un Hossi... Vos estás buscando... En tu vida un hombre... Que cumpla tu ilumines... Y que sea un fanático de esto... Y te lo dice... Y te quedaste enamorada... Y es tipo... ¡Guau! ¡Qué buena poesía! ¡Está buenísimo lo que dijiste! ¡Hermoso! ¿Qué quiere decir? ¡Tajles! ¡Yom yoli! Día a día... ¿Qué hago con esto? ¿Cómo se hace? Pueden tirar cualquier cosa... No me molesta... No me molesta ni la pregunta... Bien... Bien... Gracias... ¿Qué es? ¿El día a día de qué? ¿El día a día? ¿Pero de qué? De tu vida... Pero dijiste... ¿Cómo hacemos con esto? No, no... Claro... ¿Cómo experimentás... Todo esto tan hermoso... Que estamos dando? Claro... ¿Cómo... ¿Cómo haces para experimentarlo? ¿Para vivenciarlo? ¿Para sentirlo? ¿Para activar tus... Sistema sensorial... Mínimamente... Para percibir... Toda esta cosa álgida... Inflexible... Hermosa... Esencial... Que pasa dentro nuestro... En este mes... Bueno... Yo te hago una pregunta... Me agarro con Carlos... Porque fue la primera que habló... Claro... Eso lo hacés todos los días... O... Bueno... No importa... Cuando hacés te filar... Sí... ¿Vos experimentás esto? La unión con ayer... Todo esto... Todas estas palabras así hermosas... De que se revela... El núcleo del alma... Que es el infinito mismo... De cómo sos... Y hasta entregarte por ayer... Hasta el último pelo... Del alma... Y... Todo eso... ¿Sentís todo eso? Tanto no... Siento una conexión... Pero... Bueno... Hasta ahí... ¿Cómo es la respuesta? ¿Hay qué? ¿Porque si... Este mes es diferente... Ponele... ¿Por qué? No tendría que ser solo en un mes... Tendría que ser al costado... No, ya sé... Pero empieza en este mes... Quiero decir... En este mes... En realidad... Es fuerte... La experiencia... Estamos hablando... En realidad este mes... Se proyecta después... Para todo el año... Eso es en la respuesta final... Está bien lo que decís... Pero qué... En qué... En qué... Qué pera Jim de nosotros este mes... Que hagamos Tefilá mejor... Que estuvimos Torá mejor... Bueno... Lo decís Tejuá... Está muy bueno lo que decís Tejuá... ¿Qué es Tejuá? A pensar todo lo que hiciste... Aprendeiste lo malo... A agradecer... Pensar lo bueno que quiso hacer... No sé hablar con el... Vamos a hacer así... A aprovechar... Ejemplo del Rambam... Sobre lo que vos decís... No... Ese es mi método... No lo estoy haciendo en contra de vos... Porque... Sabés por las palabras que decís... Pero a propósito... Me vienen bien... No estoy... No... No te tomes a mal... El método... ¿Sí? Si Tejuá que decís... Arrepentirse... Es como por ejemplo... Hase Yolen... Juancito la engañó a Marielita... Decís perdón... ¿Sí? Juancito realmente se arrepintió de lo que hizo... Realmente no lo va a hacer más... ¿Eso quiere decir que en Juancito no existe más el concepto de engañar a Marielita? No... No... Otro ejemplo... Mucho más cotidiano... Normal... Entre nosotros... Me enojé... Con vos... Vale... Me re enojé... Y mal... Y... Pero... Me porté... Asqueroso... ¿No? Voy... Al día siguiente te pido perdón... Disculpame... No voy a repetir... La verdad me siento muy mal... ¿Eso quiere decir que en mí ya no existe más el concepto de que me podría llegar a enojar de vuelta con vos o con nadie? No... No... O sea después tenés que no... Volver a pasar la situación y no hacerlo... Bueno... Pasa de vuelta la situación... Y no lo vuelvo a hacer... ¿Viste como nos pasa a todos los que hacemos chuve? Que de repente comí... Bueno no sé... Yo comía... Me mandaba un sándwich de monja... ¿Entendés? Monja con queso... Y ahora vengo con el jamón... Y tipo... Ni me atrae... Es más... Hasta incluso me da un toque asquito... Sí... Pero eso no quiere decir que me desarraigué del concepto jamón de mi alma, de mi vida... Quiere decir... Existe el concepto... Tipo... Me vio a utilísima satelital... Ustedes en la sala de espera... En la atmología... Mirando ahí... En el fondo de vos... Porque estoy mirando... Y mira la tarta de jamones que se están haciendo... Y... Eh... Interesante... En lo que iba a decir... No te despojás totalmente del atributo... ¿Qué quiere hacías el chuve? Sheila... Bafi... Calma normalmente de vos... Juli... ¡Despertate! Conexión... Conexión... Volver a Jem... Volver a Jem... Bien... Bueno... ¿Qué quiere decir? La verdad es que son uno con la Jem... Que son parte de un plan mucho más... O sea... Vas a decir todo lo que dijimos acá... Dale... ¿Y? ¿Qué quiere decir? Tienes en un opósito... En algún momento esto va a terminar... No se preocupen... Aprovechar tu potencial... Y usar las herramientas que Jem te está dando... Para venir a este mundo... Para elevar todo... No se... Porque bueno... No es como poner palabras... Volver a... Seguí por ahí... A ver si... A ver si una persona como Jem... Perdón... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Una persona como Jem... Que baja un poco... Para que está con nosotros... En este momento hay que aprovecharla... No se... Baja un poco de... De su truco... De un momento... No, pero ahora más... No, ahora más... No, ahora más... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el efecto de nuestra vida? ¿Cómo? Buscar que duyan cada cosa que hacemos... ¿Cada cosa que hacemos? Cada cosa que hacemos... ¿Cómo qué? ¿Qué sé yo? No sé... Mirar algo... No solamente las brajot... O sea... Cada cosa que hacemos... Vos... No sé... Trabajando... Iluminar donde estoy trabajando... Iluminar en... En mi casa... Iluminar a los otros... Las palabras que digo... Todo... O sea... Es todo... El día a día... Como... Bueno... Lo que dice Barbie... En realidad... Lo que yo voy a decirle... No es lo que está escrito... Es una opinión personal... Porque yo no tengo nada... Reparia idea... Como se traduce esto... La verdad... No tengo ni idea... ¿Me lo explica ahí? No... Es más... La deja picando... Para que la entiendan... Pero yo... Pienso muy parecido a Barbie... Mi opinión... ¿Alguien se fue? Es Carla... Ah... Pobre Carla... Se va a perder... Al final... ¿Cómo se tiene grabando? ¿Eh? Se tiene grabando... Ah... ¿Está grabando? Está grabando... ¿Aparece mi cara ahí? Posta... ¡Qué asco! Si sos mina... Y vas a... Y podés venir al majón... Y me mirás a mí... Y vos lo venís nunca más... Igual mitad del shivur... Fui cerró en todo el momento... Mitad del shivur... Se escucha nada más tu voz... Aparte de grosería... Tipo, bueno... Ponemos el shivur... Yo... Quería concluir la clase... El shivur... Con algo muy parecido a lo que dijo Barbie... En este mes... No se espera de vos... Que cumplas más... Si cumplís más, mejor... Es mi opinión personal, eh... Posta, no estar de acuerdo... Si... No sé... Si metés jabal... Metés un poquito más el kosher... Está todo bien... Bárbaro... Pero eso no es campo... Si lo que se espera de nosotros en él... Es que salgamos al campo... A recibir al rey... Es el campo de nuestra vida... En realidad... Yo ya sé el final de la película... Yo le dije la mitad del Mimer... La segunda mitad... No sé si la vamos a llegar a ver la semana que viene... Unai sí... Unai no... Pero la segunda parte del Mimer habla... De que el campo es la cotidianeidad... La ciudad... Es el cumplimiento concreto de Torah y Mitsubot... Es lo que tiene que ver con nuestra faceta mera... De nuestra propia espiritualidad... Y el desierto... No es la cotidianeidad... Es nuestras facciones... Prefijadas más burdas y toscas que tenemos... Como por ejemplo... ¿Qué puede ser algo? ¿Desierto? Nosotros... No importa... Cada uno sabe... Pero cada uno sabemos... Que en alguna parte de nuestra vida... Nuestro servicio a Yem... Tenemos una faceta... Una característica totalmente despojada de la divinidad... Cada uno sabe... Que haga su cuenta cada uno... Yo les diría algunas... Por ejemplo... Por ejemplo... ¿Pero el despojo de divinidad dentro de la Tejuvá? No, no... Ahora vamos a la lechuve... Ahora te voy a contar lo que es Tejuvá... Para lo que yo pienso... De lo que está queriendo enseñarnos el Mimer... ¿Viste que tenemos cosas que son así y no te las cuestionás? Pero porque ni se te ocurre cuestionatelas... No sé cómo decirte... Tipo... No sé... Llega el Mundial... Y es obvio que vas a ver el Mundial... ¿Entendés? Ni te lo cuestionás... Tipo... Juega a Argentina... Vuelve a Argentina... Ni siquiera es una pregunta para vos... O tipo... ¿Viste que los nutricionistas te dicen... Hay que comer 5 comidas diarias? Si vos te comiste todo el verso... Bueno, está bien... Regalí comer 5 comidas diarias... Comer las 5 comidas diarias... Y ya hace 30 años... Que venís comiendo... Porque tu mamá te daba 5 comidas diarias... Y te acostumbraste todo tu vida a comer 5 comidas diarias... Entonces cuando llega el momento de la... Media mañana... Que te clavá la manzana o el yogur... Tipo... Ni te lo cuestionás... Es así... Está prefijado en vos... Es un momento que... Que es parte de tu mismísima existencia... Ni siquiera... Te... Te ponés a pensar si tiene que... Realmente que ver con tu entera... La entrega absoluta por Allem... Eso es de cierto... Campo... Es una cotidianidad un poco más gris... Más parde... Donde podría... En determinados momentos en tu vida... Esto es para que lo piense cada uno... Y uno en su vida, ¿no? Eso es demasiado... Porque siempre todo es salido de las limitaciones... El campo... El campo es una situación... Que es la mayoría entre las situaciones... Donde nosotros vivimos nuestra vida... Y Allem está presente... Pero no... En vos mismo... Quiere decir... Nos hacemos generalmente los tontos... Pero está... Igual... Porque sabés que está... Porque si es una broja entre comer... Y una broja después de comer... ¿Verdad? ¿Qué querés decir? Si es la cotidianidad... ¿Por qué vamos a la ciudad del campo? La pregunta es... Si vos venís de la ciudad... Esa es una primera pregunta... Después viene tu pregunta... Ponéle que venís de la ciudad... Porque el campo tiene una virtud... Que la ciudad no tiene... Que es a eso... Donde estamos yendo... Que en el campo... Como dijo Barbie... En la cotidianidad... Hacer... Dedicarle la cotidianidad... De nuestras vidas a Allem... Es mucho más valeroso... ¿Cómo decir? Valioso... Para Allem... Mucho más que toda Torah y Mitzot... Que vayamos a hacer... ¿Entienden por qué? Porque si vos le entregás a Allem... Divinidad... Ella ya tiene divinidad... Es como que... No le vas a regalar millonario... No vas a... Aunque le regales 5 millones... Ella tiene... Allem es infinitamente millonario... Si le das a la planta... Te escupe... Es de eso que regala el cumpleaños... Malísimo... ¿Allem qué quiere? Que le regales... No sé... La botellita que tu abuelita... Le regaló cuando tenías 3 años... Y que te lo dio con amor y cariño... Eso quiere que Allem regales en él... Y lo recibas con eso... Y él cuando ve eso... Que desde lo más profundo... De tu cotidianeidad... De lo más profundo de tu sentimiento... ¿Entendés? Te va a hacer una sonrisa... Que esa sonrisa... Implica la revelación del deleite... Del deleite... Que se llama... El deleite simple... No componible del alma... Que se proyecta para dentro todo el año... Y eso es lo que nos prepara... Para recibir al reinado... Como corresponde en Rosh Hashanah... Porque recibir al reinado... Cuando cumplís una mitzvah... Es fácil... Porque por ahí vos la cumplís... El tema es... ¿Qué reinado recibís... Cuando estás en el baño? O cuando estás comiendo... O cuando estás andando con tu marido... O novio... O hermano... Cuando estás tomándote una birra... Estás fumando... Cuando estás haciendo que quieras... Caminando por la calle... Ni idea... Estás viendo la tele... Eso es mucho más difícil... No sé si me siguieron... Bueno... Pero teníamos la fuerza... Porque se invocan los tres atributos... De mi del carnet... Todavía... ¿Quieres decir el teyugá? ¿Eh? ¿Quieres decir algo del teyugá? ¿Cómo? ¿Quieres decir algo del teyugá? Eso es teyugá... No es... Teyugá no es... Tomar decisiones en mitzvés... Y en toile... Eso no es chuve... Chuve es... Que le dediques tu vida a Yen... Que te entregues completamente... Que tu corazón... Te lo saques... Mira que tu corazón... Sí... Yo no sé... A mí me pones Transformers 4... Y me agarra Taquicardia... Y me gusta... Y digo... Transformers... Es tipo una película... Así tipo... En serio... Warcraft... Bueno... Sería muy... De varón quizás... No sé... Todo dice la misma película... Me pones una pincha... Me pones una grande musalera de Sultani... Y me salivaba... ¿De qué tipo? ¿Qué? ¿Qué Iron Man? No, viene peor... ¿Algo más en el simple Batman? ¿Oí? No, 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 no... No, no, no... No, no, no... A mí me encanta... Viene, es increíble... Bueno, increíble... Bueno, son superhéroes... Son superhéroes... Son superhéroes... Como explico a mí... Bueno... ¿Entonces Ayem está en el campo todo el año? Ayem... Ayem está en el campo todo el año... Lo que pasa es que está oficialmente en forma revelada y accesible para todos... Esa es la diferencial... Pero si quisiéramos ir a buscarlo antes... Lo encontraríamos también... Igual... Sí... Pero es que acá dice Enelul que cualquiera puede hacer... ¿Por qué no hacemos...? Pero... En realidad... En realidad es ni... En realidad es ni... No, en todo el año no está tanto en el campo... Depende de los momentos en el año... En realidad no, vamos a hacer al revés... No está en el campo... Está en realidad un castillo durante todo el año... Para el ejemplo... Está en el castillo todo el año... Perdón... Me... Retracto... En realidad está en el castillo... No está en el campo... En realidad está en el campo... Sí, por eso... Ahora el castillo... Y entra en el castillo que en... Roya Sanáfri... Ah, Roya... Ya está en el castillito... Ya entró... Sí... Listo... Y como comentario final... Terminar de terminar... Término, terminal... Ah... ¿Te acordaste? Ahora... No importa... Ehm... Ehm... El es un trencito, como decimos maestros míos... Yo tengo un maestro... Que decía que irles un tren... En el momento que arranca... Que es el... Este ya vino el otro... En el momento que arranca... Depende de vos... Subirte... Eso es el... La gusta del etata... El despertar de abajo... El tren va a salir... Y te va a llevar, eh... Te lleva... Pero depende de vos subirte... Y depende de vos... Mantenerte en el tren... Porque el tren tiene sus estaciones... Y vos te podés bajar... Si querés... Te da ese permiso... El trencito... El rey está ahí... O sea... Si querés irte... Quedarte... Eso depende de vos... ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí... Así que... La semana que viene sale el tren, gente... Compré los boletos... Vamos a subirnos todos... Vamos a subirnos todos... A recibir la vieula... Mitis o Shleimo... La redención para la de Plena... Con nuestro... Juto Mollía... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!